¡Ee! 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 Atrás de él veo que tenía Se descuidó y no fue culpa mía Eh, eh, ve-e, eh, 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 eh Eh, 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 eh ¿Qué vamo' a hacer? Papi, estate tranqui' Que la bichota te recoge en el banchi Rosa y tú tengo el pelo y los pantys Abajito también pero solo pa' ti Esta grandota es una chulería Se la probé, que eres cual la sabía Esta mejor de lo que yo creía Esta más rica que la que tenía Perdóname, lo siento, bebé Hablando caro, yo queriéndote pa' qué En tu culo chimacoro te pasé Devuélveme todos los caros y los pa' ti Hasta dejé el pedo que tenía Se metió y no fue culpa mía Eh, eh, bebé, eh, eh, déjate ver Eh, eh, bebé, eh, eh ¿Qué vamos a hacer? Eh, eh, bebé, eh, eh, déjate ver Eh, eh, bebé, eh, qué vamos a hacer Baby, te me cuidas De este culo no te olvidas No me digas, puta, el error fue tuyo Y la vida es mía Baby, te me cuidas De este culo no te olvidas No me digas, puta, el error fue tuyo Y la vida es mía Esta grandota es una chulería Días, 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 días En tu culo no te olvidas So clear, no es culpa me Aなたが悪い,私の人生は私のもの 思ってたよりいい感じ,前よりも楽しんでる ピチョタシーズン